Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a hacer un nuevo vídeo. Dijimos que esta temporada la queríamos hacer tremendamente práctica. Un código de avería, de caldera, ya sea de la marca que sea, y un vídeo, para que no divaguemos buscando a ver qué nos está pasando en la caldera o vídeos que sean excesivamente largos y al final no damos con el problema que tenemos. En esta ocasión vamos a hablar de cierta caldera. Vamos a hablar de Biesman, modelo Vitodense 100. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Del B0. Bueno, ¿qué nos pasa cuando tenemos este código? Probablemente el sensor de gases nos ha detectado temperatura o está en corto. Vamos a mirar con el polímetro, precisamente, que sea así, que está en corto, o los conectores que estén correctamente introducidos, que hagan un buen contacto en, de hecho, sensor, también en la placa electrónica. Pero vamos, que este código, el B0, en esta caldera, pues tiene que ver con el sensor de gases, ¿no? Que está probablemente en corto, ¿vale? Chao.